Hoy vamos a mostrarles todo lo que hacemos y cómo nos la pasamos el día 24 de diciembre Yo ni siquiera jugué a nada, o sea, y bien manchada que salía Hoy vamos a mostrarles todo lo que hacemos y cómo nos la pasamos el día 24 de diciembre Que nos la vamos a pasar en casa de mi suegro, o sea, de su papá Y después en casa de mi abuelita, con mi familia y ahí nos vamos a quedar Pero ahorita vamos a empezar a hacer un postre de manzana que él se comprometió a hacerlo Él ya se adelantó porque es bien desesperado, pero... Amor, es que son las 8 de la mañana, o sea, ya es hora de empezar a hacer las cosas No es cierto, no es cierto No hay que exagerar, son las 3.54 de la tarde 3.57 de la tarde Vamos a hacer el postre de manzana con plátano Si no lo han escuchado, yo tampoco lo conocía Pero él así lo prepara el postre de manzana con plátano Y ya están los ingredientes Los ingredientes son... Apo Son manzanas... Verdes Verdes, manzanas verdes ¿Qué más, amor? Crema Crema, no artenita Pero muéstrala Crema Y un chorro Y la lechera Lechera también Y nuez Y plátano Plátano, plátano Banana ¡Banana! Y ya, muchos le echan que bombones y coco Pero la verdad nosotros no nos agrada tanto Entonces nosotros vamos a hacer así Así que empecemos Ahí está cortando el plátano ¿Qué? Ni te ves por tu mano Se usa esto como pollo ¿Como pollo? A pollo Ah Y acá está el postre Delicioso, delicioso Me lo voy a empujar porque Después de cada procedimiento que se hace Que se pica Claro que no Y acá también se te crean los manos Así lo cierro Bueno, afuera No Bueno, afuera ¿Ves? Hasta Maggie dijo Oh, shit ¿Y ahora sí no hay nada de agua? Sí, ahora sí hay nada Puta, madre Como vivimos en una colonia No privada No nada Vamos a Vivimos arriba Allá San Peter No hay que seguir Dar el agua Está loco Nos cortan el agua Y ahorita ya no hay nada De agua Hace ratito mínimo Teníamos un chorrito Mínimo Pero ahorita ya no hay agua Entonces hasta mañana se van a lavar todos los trastes Porque El agua que queda Es para bañarnos más al rato Ya nos bañamos en la mañana Pero Al rato nos queremos bañar Claro Otra vez El muñeco y la princesa le tienen que Arreglar Claro que es Bueno Yo ya le di su regalo A Josecito ¿Dónde está? Ahí Y yo también te del tuyo Sí Pero como queda lo vamos a envolver ¿Ah, sí? Sí Ay, no Así es el fin de chiste Ya sabemos qué es No, pero los demás no saben No, no No, sí, sí No, no Sí Es que no es por eso Es que miren ¿De qué team son? Yo soy team De no me preguntes No me preguntes Qué me vas a regalar O sea, lo que me regales Yo voy a estar contenta Y satisfecha con eso Sea poco Sea mucho Sea lo que sea Yo Espérame, espérame Espérame Es lo que estoy diciendo Que como quiera me va a gustar A mí me gusta todo Y como quiera lo que me regales Yo lo voy a usar Aunque estés haciendo Cono Te estoy viendo Pero no me preguntes Porque siento que ya no es un regalo Ya no es sorpresa Porque ya sabes qué va a ser Ya no es lo mismo Y José Es todo lo contrario Yo quiero esto ¿Tú qué haces creer? Dame opciones Y de esas tres opciones Yo ya dije ¿Cuál? Pero como quiera Aunque des opciones Ya sabes Qué te puede regalar Y así es él Entonces Así le hicimos Le dije Bueno, está bien Yo quiero esto Y yo Bueno, está bien Pero Pónganlo ustedes Por favor En comentarios Si es más chido Mejor que te den Unas cinco opciones Y ya de las cinco opciones Tú escoges una Y ya sabes Que le va a gustar O sea A que le regales algo Y que no le quede Sí, pero yo hablo Navidad es para estar en familia En convivencia El regalo es un detallito O sea Ten O sea Es como que Bueno, no sé Yo lo veo así De esa manera Pero el punto es Que a mí Cuando me quieran regalar algo No me pregunten O sea En verdad No me pregunten Lo que ustedes crean Que me va a gustar Lo que ustedes crean Que voy a utilizar Lo que ustedes quieran En verdad Yo voy a estar contenta Pero a mí me gusta Y aunque estés diciendo Que No Pero a mí me gusta Está el hecho de no saber Qué es Y de abrirlo Esa emoción Me gusta a mí Pues lo vas a abrir No, pero yo sé qué Sí, pero Pues ya no es lo mismo Sí, pero Sí o no Sí o no Ya no es lo mismo Ahorita sí Porque nada más Escojiste una sola cosa Si me hubieras dado opciones Porque te dije Dame opciones Y nada Me dijiste No, no Nada más quiero eso Y ya Pues es que sí Se pierde la emoción O sea Bueno, mira Imagínate Si tú no me hubieras dicho Yo jamás En mi vida Si me hubiera corrido Reglarte lo que me pediste Jamás Por eso le digo No se pasa de vino O sea Pues no, pero ejemplo Si yo no te hubiera dicho Que me hubieras comprado La verdad Ajá Yo creo que te hubiera reglado Una blusa A una bolsa de mano Ajá Y como quiera me gustan Y las utilizo No Entonces Es lo mismo Me gustan No las usan mucho O sea No usan mucho Sí, sí Pero le tienen que gustar Para que las use Porque hay bolsas Que tiene ¿Cuáles no uso? Las grandes Casi ni usas amor No tengo grandes Pues por eso mismo Y si yo te hubiera reglado Pero no, eso ya conoces O sea No, eso es una excusa Eso ya conoce Que no me usan las bolsas grandes Tengo puras bolsas chiquitas Pero por ejemplo Si te hubiera reglado unos tenis Yo hubiera escogido Un color o algo Y tú Ay Claro que vas a decir Si me gusta Obviamente Por respeto Bueno a lo mejor Me gustan así Porque hay unos gustos De tenis Que a mí me gustan O sea A mí me gusta mejor Que me den opciones Y así No, pues mi amor De la otra manera Te encargo Que revises bien Qué cupo Y qué quiera Qué cupo es nada Mi amor No tienes todo contigo No, yo lo sé Yo tengo todo contigo Eso sí Pero No, sí Me tienes que decir No, por ejemplo Si se te ocurre una bolsa Ya sabes qué Bolsas me gustan Las chiquitas Etcé Pero los colores amor Si yo No, pero es que Tienes que ser observador Qué tipo de color Tengo de bolsas Rosa Claro Cafecita Cafecito O sea, rosita Sí, o sea, rosa Claro Es un rosa frio Ya como este Ese es magenta Ese no Bueno, este sí es magenta Pero Ejemplo Uso Púrpura No Me gusta el Magenta Te digo Te digo Dame No Por eso aclaré El nombre Pero Ejemplo Uso colores claros Café O colores neutros Que se puedan combinar ¿Y yo qué uso? Ay, a ti te gusta Puro fosfo Y puros colores Mira Puros colores Extravagantes Y diseños Que a lo mejor A mí no me agradan Tanto Pero pues Son sus gustos Mal fosfo Tío Que nomás Esta mujer Tiene boca Amor Amor Los tenis Cuando hemos ido a Estados Unidos ¿De qué color dicen? Ay, son bien padres Los que tienen como 20 colores Para ir al gym Para ir al gym Ajá Para salir Sí, ajá Sí, sí, aclarando Para ir al gym Pero yo para ir al gym No me pondría Están chidos Están con edad así llamativos No Un ejemplo A él se le gustan Ese tipo de tenis llamativos Como de 30 colores Para ir al gimnasio Yo no Yo prefiero unos tenis O blancos O negros Y todos los tenis son así O sea Tiene miles de tenis Y todos son blancos Negros Y negros Pues es que no No batallas con eso Se los pones con todo Y ya O sea No, pero Para que te veas diferente De un día No Pero no me agrada tanto Entonces por eso digo Hay que ser observadores O sea ¿Qué? ¿Qué? Es mejor Así como te digo No, no No Bueno Yo no La otra navidad Por favor pongan En los comentarios Que es la mejor opción La verdad Team Team sorpresa O team Ya saberlo No, es que no No, no es saberlo Es dar opciones Bueno Para cinco opciones Team sorpresa O team Dar opciones Empecemos A volver los regalos Tenemos Los de Los sobrinos de José Que son estos tres El de él Que ya sabe Que es Es Esto Para guardar sus gorras Porque nunca tiene Donde guardarlas Mi regalo Que ya sé Cuáles Porque tú Me lo pediste Pero no es Sorpresa Pero yo jamás Te hubiera comprado Eso Pero bueno Este es mi regalo Y vamos a envolver Típico Navidad Suéteres Para mi tío Para mi mamá Y ya Y mis sobrinos Pero Ah, falta el de llamo Este otro juguete Que es para El hijo de un primo mío Que le tocó De regalo Yo tengo que darle El intercambio Ajá Y los otros Juguetes Que son de mis sobrinos Los tiene mi hermana Entonces No crean que no Les voy a arreglar nada Si les voy a arreglar De hecho A Carlitos y a Mateo Me dijeron que Querían dinero Entonces Les voy a dar un sobre 20 pesos Está loco ¿Es posible que se haya robado? No Si vas a hacer las cosas Ahora bien ¿Puedes hacer un buen pedacito? Thank you very much Chiquito Como tú No está chiquito Let it go Let it go Let it go ¿La de frozen? ¿En inglés? Yes Yes ¿Estás diciendo tú? Libre soy Libre soy Díganle que sí Ahí está No, no, no No, no, no Me pasito Por favor Ahí está Ya quedó el primer envuelto De veras De veras O sea ¿Lo hicimos de dinero? O sea, traía el precio O sea Hello Hay que conseguir un marcador Una pluma de jodida Y bueno Y bueno Ya acabamos de envolver Todos los regalos Aquí están estos El mío Que no sé qué es Qué sorpresa Qué sorpresa El de José Que tampoco sabe Qué es lo que es Y los demás Entonces ya tenemos El postre Los regalos Ahora falta Alistarnos E irnos Con mi papá Y luego con mi mamá Y luego con tu mamá Pero bueno Vamos a cambiarnos Let's go Pichis mamá Fácil Bueno No grabamos Cuando veníamos para acá Y cuando nos cambiábamos Obviamente Pues no Porque alguien estaba bien dormido Obviamente Pero ya llegamos a casa De mi suegro Vamos a saludar a todos Pero creo Que no nos avisaron Que era en pijamas Y nosotros venimos Bien Pues en ropa normal Bien fiu fiu Bien fiu fiu Entonces yo creo que somos Los únicos que no vamos a estar Como que en el Mood En el mood de pijamas Pero pues ni modo No pasa nada Así que Vamos a entrar Porque creo que ya están todos ahí Aquí viene mi Mi señora Buenas noches Buenas noches Buenas noches ¿Qué? ¿Aquí venimos? Aquí venimos ¿Qué estás grabando? ¿Aquí sí? Estoy viviendo ¿Aquí no? Ya te digo Ya me estoy despedorreando Ni sabes Mira esta hermosura de mujer Bendito sea el señor Que la conocí Para hacerla feliz ¿Verdad que aquí mi amor? Sí Sí y yo a ti Sí y yo a ti Sí y yo a ti Chibi 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 Vean nada más El pavito que se agentó La tía ¿Qué más hizo tía? Tamales Ah Tamales Aquí está En la Ninja ¿En la cual? ¿En la cual? Ninja Pati Pati ¿Qué osito tenés? Quédate Tú no te metes La nariz Le va a topar Y ya lo Entonces sigamos En lo que ¿Qué más hizo? Hice un espagueti Al poblano ¿Qué? Poblené Poblené El espagueté Le porgué En el hotelé Pati Cállate Y luego ¿Y luego qué más? Hice puré Herví las papas No es polvo No es polvo No es de cajita Levanten la mano Aquí le creyó O sea Aquí van los pedazos De papa Ándele Ahí va Claro ¿Y a qué hora se levantó Para hacer toda la comida? Hijita No he dormido He dormido Y luego Que se me estaba olvidando El baby El baby Todo Todo Los fijoles De la chera Tío Tuve un poquito de ayuda A cortar el cocino Fue todo Ah pero nada más En eso le ayudaron Mira lo que le andan poniendo Allá atrás A ver Yo le voy a ir Ay el agua ¿Qué haces Grecia? ¿Sabes qué quiero jugando? Para no entrar Sonderte a tu ropa Yo le voy a dejar mi señor Los regalitos A Mateo, Matías y Danilo Y a mi papá ¿Y a tu papá? A entregar un sobre Por haberse portado bien No A ver No, pues aquí va a estar todavía un ratito más Un ratito más Un ratito más No, no Tengo todavía Un ratito más Un ratito más Un ratito más ¿Undas palabras, Pedro? Al menos En lo que tomas ya Ay, ¿qué te puedo decir? Ay, lo que es la salida Te bloqueé Mande saludos Que vayan a comprarle a su tienda Venga Al Super 8 En el Perú del Roble Vengan a visitarnos Andele Vengan a visitar al Super 8 La mejor tienda Y carne seca Y carne seca Hay de todo Pues ya No, nomás ya vamos Nos vamos a despedir Ya nos vamos a ir Ya nos vamos, Tore Andale Nomás para decirte que te amo Que te quiero mucho Que tengas felices gestas Y la pases muy bien Igual A ver, a ver Mucho cuidado ¿Cuáles palabras, amor? Que se la pasen muy bonito Gracias por acertarme En su familia Gracias por invitarnos Y pues ya que nos vemos En los próximos años Ya como familia Ya, ya Ya, ya Ya, ya Ok Aquí está El esposo de mi prima Pero ellos no hablan español Así que Y como mi mujer No hablan español Cuando no tuve una plática con ellos Y ahorita le iba a hablar y yo Y yo ¿Qué es lo que usted habla? ¿Más mensaje? ¿Un mensaje? ¿Mensaje, Gus? Porque ya nos vamos Nos quiero mucho Por ahí en realidad Este Esto ¿Dónde van a salir? ¿Y YouTube? Ay Bueno, recuerden comprarme Ya saben Ya saben Me pueden contactar 8110384578 Más mensaje Y con su código de descuenzo De descuento Le vamos a hacer El 15% André ya dijo pues Sí, hermano No, pues háblanos pues Ya me despido No, pues es que no te despido No, pues te despido No, pues te despido No, no me van a hacer el 20% Si vienen a la Para las familias Para las familias No, pues que todos Se la pasen muy bonita Me dio mucho gusto venir Desde Mostina A vernos a todos Qué bueno que pudieron Pasar con nosotros Y pues nada Nos vemos a la próxima Nos vemos a la próxima ¿Y tú? ¿Tú? No, porque luego yo lo vemos Ah, bueno, ok Se nos va nuestro bebé de la casa Amor, despedida Y yo que salí de la cocina Nunca Trabajando nada, hostia Vean Es como metando el pan Ni lo que me tarda en cocinarlo Puro huesos, tía Puro huesos, tía Pero aún no la tiene Nada más por cocinera Buena cocinera Sí, ché Pero bueno, ya Está bueno Está bueno Pero bueno Ya nos despedimos Mi familia Sí, te beso Familia Ramón Bye Siempre dando pena Bueno, ya llegamos Aquí a casa de mi familia Ya venimos bien tarde Ya no están esperando Pero ya el señor Está bajando todas las cosas Los regalos Y todo el cotorreo Para empezar el intercambio En casa de mi familia Porque ellos ya cenaron Nosotros como quiera Ya estamos en casa de mi suegro Así que pues de modo Vamos a bajar Todo Ay, no puedo abrir el carro Bueno, ya me pido ayuda Para ponérmelos aquí No, aquí damelos Mira Aquí Y aquí el otro Andale Ahí Y ahora sí Dame esos Déjame les digo que Deja voy a decirles que nos ayudó Sí, ahí vamos para allá Ya está toda la cuadra Si se fijan Ya están mis primos Y mis tíos allá afuera Ya que amor Ya que amor Ya pudo el solo con todo Eso Vente Hola 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 Ay, no te puedo abrazar Ahorita Hola Ahorita te traigo un regalito, ¿sí? Espérame Ahí están todos ya Buenas noches No, nosotros avisamos que vamos a llegar tarde No, sí, sí La charola, la charola Espero que sea mi regalo Si no Adiós, te vas Hola Hola Mucho gusto Ahí está el Mati Ahí está el tío El tío Buena Onda Bien maquero ¿Qué es tu pedo? Un poquito Un poquito Anda ¡Venos! ¿Quién sigue? Ah, bueno, ahorita los saludo a todos Ay, güey, es que me dejo todo esto Empezamos Dos ¡Una otra! ¡Fuelta! ¡Fuelta! Maeta ¡Maeta! 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 ¡Empeces tú! ¿Yo qué? ¿Empieza usted abuela? ¡No! 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 ¡Eso ya era de... ¡Eso ya era de... ¡Ah! ¡No! ¡Eso ya lo llora! ¡Yo qué! Quiero que llegues tarde wey, dale aquí, no hay followers wey, que lo abra, 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 que bloquee a unaiemola. Ahora, a Mavar ¿quién le regalan? Apaco., a veces wey. ¿Papo a quién le regaló? A Néstor. Quiero un iFone 15 por marzo Paco, te estás haciendo mucho gusto Para que cambie la pareja vieja que tienes ¿Vieja? ¡Así que va vieja! ¡Cielo, foco! ¡Cielo, foco! ¡Cielo, foco! ¡Que lo vale! ¡Aquí le doy! A Karen todos los días, pero... ¡El regalo! ¡Aquí le doy! ¡Aquí le doy! ¡Aquí le doy! ¿Aquí le doy? Maestra, siguiente ¿Chino? ¡Sí! ¡Aquí le doy! ¡Aquí le doy! ¡Bolo, bolo! ¡Aquí le doy! ¡Aquí le doy! ¡Qué maldito! ¿Qué es? ¡Abre! ¡La cobija, la chamarra! ¿Qué es? ¡Ah, no! ¡Me estás vendiendo! ¡Qué rico! ¡Aquí le doy! ¡Aquí le doy! ¡Aquí le doy! ¡Cieleta! ¡Aquí le doy! ¡Moté, volte para acá! ¡Moté! ¡Moté lo hago ahora! ¡Aquí le doy! ¡Qué bonito! ¡Qué delicioso! ¡Ciel! ¡Chien! ¡Chin! 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 ¡Qué bonito la pijama! ¡Bien! ¡Ya se la acaben! ¡Bravo! 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 ¡La foto! ¡Qué lo hago! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Que te aprieta la cámara! ¡No! ¡No tienes! ¡No tienes! ¡Me seguí ese cuerpo en el centro! ¡La tícola! ¡Bravo! ¡Qué lo hago! ¡Que lo hago! ¡Que lo hago! ¡Es un rey! ¡Gracias! ¡Carnicería de los cuates! ¡Pasas tirado por carnicería de los cuates! ¡Adién! ¡De luna y domina! ¡De el señor M7! ¡Shú! ¡Mame bien! ¡Otro! ¡Aarón, el señor M2! ¡Lleón, vea! ¡León, vea! ¡León, vea! ¡León! ¡Lleón! ¡Wow! ¡Espera! ¡Leon! ¡Cajito salió, se acabó! ¡El Mickey Tron 3000! ¡Wow! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Un chido! ¡Ah! ¡Un chido! ¡No sabemos qué es! ¡No sabemos qué es! ¡Verdad! ¡Que lo abra! 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 ¡Dos por uno! ¡Sí, a huevo! ¡A los calzones! ¡Los calzones! ¡Wow! ¡Una millana! ¡Vamos! ¡Yo! ¡Yo le regalo a mi tío Raúl! ¡Ahhh! ¡Querén talón! ¡Querén talón! ¡Querén talón! ¡Querén talón! ¡Querén talón! Yo tenía algo vaquero y dijo... ¡No sirviste vaquera! ¡Una! ¡Lazo! ¡Lazo de Raúl! ¡Ay! ¡Un suéter de César Costa! ¡Para Viri! ¡Es caro! ¡Es caro! ¡Es caro! ¡La chiquita la bolsa! ¡Y la chiquita la conoce! ¡Excursiva! ¡Es una bolita excesiva! ¡Ya! ¡Que lo abra! ¡Que lo abra! ¡Es caro! ¡Es caro! ¡Son pandillas! ¡Que hermosas! ¡Carísima! ¡Es un lonche! ¡Es un topper! ¡Que si! ¡No se pueden con cara de cuando cada vez! ¡Que duele! ¡Que duele! ¡Que duele! ¡Que duele! ¡Que duele! ¡ 처�ica! ¡Sena a sercar! ¡ 누가 rajit! ¡Que duele! ¡Que duele! ¡Que duele! ¡ingenim таких! ¡Encuent robot un году! ¡Anda late cm! Fue bien lamentable Fue bien lamentable ¡Ay, qué nada! ¡Tamos al aire! ¡Ay, de aquí! ¡Una concha! ¡No le quedas! ¡Ay, de aquí! ¡Ay, de aquí! ¡Ay, de aquí! ¡A la marca, Tito, de la marca! ¡Abra! ¡Abra, de aquí! ¡Porque te lo va a vacunar! ¡Ay, de aquí! ¡Abra, de aquí! ¡Abra, de aquí! ¡Ay, de aquí! ¡Ay, de ahí! ¡Ay, de aquí! ¡A la mala está aplaudiendo Helena! ¡Ay, de aquí! ¡No, no, no! ¡Ay, de ahí! ¡Que se lo ponga! ¡Que se lo ponga! ¡Que se lo ponga! ¡Que le quiera! ¡Rena! A ver, a ver, a ver Perlas del mar rojo A coche A coche A coche A ver, a ver A ver, a ver Robocop 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 A ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver De la derecha Tóquenlo de la derecha porque el izquierdo no A ver, a ver Wow Oh Lo que tienen que decir A ver La dormida La dormida La dormida A ver A ver A ver No, yo no quiero salir Yo soy famosa A 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 Música Y sigue mi abuelita, me empriega ¿Qué ando haciendo abuela? Cogiendo por el burro Ah, pero quería gente aquí Salucitado, secretario Tiene cuestión de esperar Bonito, sin acerca La que dice que no toman Salucita La que me puse una peda con ella el año pasado ¿Quién? El año nuevo Ahora diferente Ahora diferente, pero el año pasado si nos... Qué bueno que no había videos Bueno, sí hay Pero no Pero no, son privados Son privados No, 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 no... No ¡Gracias! Bueno, la neta, él anda bien pedo ya. ¡Ey! Esta le comandamos. Anda bien carras. Y se está comiendo unos tamales, ya se lo han hecho. Le puso sal, le puso crema. Y café. ¡Qué asco! Pero así le gusta nadie, a mí no. A mí no me gustan así. ¿Y cómo andas? No, yo me grabo. Yo ando bien. ¿Bien pedo? Un poco pedo, pero ando bien. Voy a comer tamales. Porque ya ando un poco a la estebrada. Un poco solamente. ¿A qué modo? A la estebrada. Lo suermo a todos. Es una vergüenza. Pero bueno, voy a comer tamales. ¿Qué te serviste? Yo. Pero la salsa está buena. Está muy verde. Está echada a perder de hace tres semanas. Está muy oscura. Está muy oscura. Si quiere, tía, es lo que hay. Es de su comadre, la morena. Oye, es temprada, la morena. No seas mentira. No seas mentira. Es temprada, salsa. Es temprada. Es de la morena. Bien. Ya, pues. Ayer nos dormimos como... No, no, por favor. No sé qué hora era ayer. ¿A quién nos dormimos ayer? A las seis y media. Como las seis y media de la mañana. Ando bien ronca. Ando cruda. No en la cabeza. Yo no ando crudo Pero ando cansado Ando desvelado Pues si, sencillo Crudo no, desvelado Pues si, yo ahorita ya no despertamos Y queremos comer tamales Otra vez porque ayer comimos tamales En la madrugada que estuvieron Vamos a comer tamales Quisieran que sintieran Lo que yo siento cuando paso esto Pronto con sus caras Bueno, ahorita no vamos a decir tamales El menudo no llego No llego el menudo Se me olvido Si, el menudo no llego Alguien se le olvido el menudo El es el culpable Este, hoy les vamos a mostrar Los regalos que tuvimos ayer Y déjenme les muestro Los tamales que Que ya la mayoría comió Y que te hiciste No, yo no hice tamales Vean Ya calentaron tamales El recalentado Ni modo Los de la que te vean Así toda floja Toda floja No, toda Toda floja Voltea la cámara Ay, ya la volteé Ya me dieron a mí también Dando igual Tiene peluchita Tu cámara arriba No, no es peluchita No, no es micro Ay, no Doña Chupitos Y acá está mi huela Poniendo más tamales Y el peri Que nomás Está saliendo la cámara Vamos con el recalentado De los tamales Aquí hay postre Aquí hay unos rones De canela Paya de manzana Que hizo mi tía Yuli Lo que quedó del pavo O sea, casi nada Y más comida Vamos a seguir comiendo Ya vamos a llevarle Todo esto A mi tía Yuli Tamalitos Y postre Postre de manzana Con plátano Que hizo mi señor Y tú Y yo Y mi mamá Ya lleva ahí Gracias amor Ya lleva a mi mamá ¿Qué llevabas tú? Roles de canela Roles de canela Que le vamos a llevar a mi tía Pa' que coma Un poquillo Llegamos con la tía Yuli Ahí va a salir Ido posada No Ni no la sabemos Aquí no hay navidad No hay tan jodido Ah, sí, es cierto No hay adornito Ni los decía Uy, pues qué aburridos Ah, nunca ya pasó Ah, entonces no hay que entregar No hay navidad No hay navidad No, sí se vale Sí, sí, sí Sí, sí Ay, sí, sí Ay, sí, qué mala Ay, sí, sí Ay, sí, sí Ay, sí Pues también Ya mejor Ya es mejor Ya es mejor Ya, ya Hola tía Feliz navidad ¡Mari Kisma! ¡Mari Kisma! ¡Mari Kisma! ¡Ho, ho, ho! Espero que le haya pasado muy bien Mire, mire cómo viene Acá el guapo Yo sé que no, verdad Porque no estuve yo con usted Mire, cómo viene Chorcito, bota Oye, ese outfit Yo soy de Alaska De Alaska Alaska, bro De cuando vivía hace ya, amor De cuando vivía hace ya Aquí ya le están dando el visto bueno De la comida Los roles, qué tal ¿Están buenos? Sí, tienen más de sabor también Uh, amor No dijeron nada de eso de tu postre Claro que sí Lo hiciste, dijo que pedí un 9 Sí, pero mi tía no dijo nada No, del postre ya opiné O sea, tiene el plátano en lugar del sabor De la piña que estamos acostumbrados Sí, y dijo que te dio un 10 ¿Y cuánto le da? Dijo que me dio un 10 Dijo que me dio un 10 Su cara lo dijo No, yo no he dicho Estoy en hora de la calificación No me escuchas Ah, ok ¿Ves? O sea, no Mira, ahorita podría decir que estoy Un 8 Paso Un 8, pasa Pasa, pasa Esperemos que el próximo año Lo mejore Lo mejore El próximo año lo voy a echar más caldo Sí, es posible al dudo ¿Ves amor? No es, también compré bastantes nueces ¿El kilo? El kilo ¿El kilo no? Compré el sobrecito de la tienda de la Tesla Super De 25 pesos y le dolió Pero compré 100 de esas ¡Qué metiroso! Se la policeras quitó a su papá Sí, sí Oigan, pues ya estamos en nuestra casa Nos bañamos en casa de mi abuelita Por eso traemos la misma ropa Bueno, tú no Bueno, sí, sí Trae la misma ropa de ayer Con la que se durmió Pero ya estamos bañados Porque ahorita vamos a ir a casa de mi papá Porque ahí nos juntamos el día 25 Y ahorita vamos a ir a ver los regalos Y todo ese cotorreo Pero no les mostramos Nuestros regalos del día de ayer Que nos dieron en casa de mi abuelita ¿Empiezo tú o empiezo yo? Tú Ok, yo Mi mamá me regaló Nada más y nada menos que Un suéter Que se lo ponga Yo creo que al ratito me lo voy a poner Por irme con mi papá Yo creo No lo sé Pero este es el que me regaló mi mamá Un suéter Color Como tipo magenta clara Este Mi hermana Me regaló Una pijama Que es también así como rosita claro Este es el pantalón Sefecito Sí, está muy sefecito O sea, se me hace que me voy con este ¿En pijama? O sea, pues es que me lo puedo poner como tipo pansecito y así Es el conjunto Es el pantalón Y la parte de arriba Es este Eso me lo regaló mi hermana Mi chico No, mi chico no Mi esposo Yo no sabía Yo no sabía Que me iba a regalar Yo lo investigué Yo no sabía Pero me regaló un Disco duro Muchos dirán Ay, que un disco duro Pero yo quería un disco duro Y a mí me sirve por lo de los videos Y todo eso Pues aquí guardo todo Entonces Excelente regalo Yo no sabía Y no me lo pidió No se lo pedí Yo para nada Y me faltan otras Las que me regaló mi tía Lorena ¿Qué te regaló ella? Unas arracaditas chiquitas Medianitas ¿Y tú ves? Pues es que no sé dónde andabas tú Loco, chisqueo Bueno, yo creo que han de estar en casa mi abuelita Ay, que mal Se me olvidaron entonces Pero bueno, andale Sigue tú Y yo Bueno, a mí me regaló Este chaleco Mi cuñada Ipche Verde Que me lo puse ahorita Porque hace frío Y mi esposa Mi mujer Él tampoco No sabía Su regalo Él no sabía Ni me lo imaginaba No No le pasaba ni por su mente Y es Una Tipo mochilita Para guardar Gorras Porque siempre que me voy de viaje Yo me lo llevo Isabel Monse Que yo todo En el amulete Me llevo como Siete gorras No, o sea Salimos de viaje Dos días Y se lleva diez gorras O sea, como Como por Y luego tal vez Lleva como ochenta mil gorras Y todas así en la mano Para que no se la arruguen O sea Y a mi esposa Mi mujer Me regaló Esto Así es Dije Esto sí le va a servir Y no sabía Ella No sabía Y ¿Quién más? Ah, mi suegra Me regaló Una Playera Pero ese es Mor Y yo soy M No, es como ya Tres XL No, o sea Sí le puede quedar Pero de que Ah, bueno A lo mejor Sí Es que viene amplia No Sí No, ahorita chico Pero este No, estoy a chica Por el SM Por si le van a revelar algo Estoy a mediana Pero se ve amplia Entonces creo que Probablemente sí te quede Sí Por lo mejor se me queda Ese fue el regalo de mi mamá Y Ya Nada más miro en eso Ah, no Mi madre Me regaló un perfume Pero me lo entrega Cuando estemos en Mérida ¿Ven cómo son? Que ya saben Que les regalan y todo O sea No No Estoy bien Porque No Si me va a gustar Porque si me va a gustar Ay Ay, me dices En el centro del corazón Ay, creo que no es ridículo Pero bueno Ellos son así de Decirse que se quieren regalar Y todo Pero bueno No pasa nada Y esos fueron nuestros regalos De ayer En casa de mi abuelita Y ahorita vamos por otros regalos A casa del suegro De tu suegro Del suegro no Bueno, de mi suegro De tu suegro Porque no es mi suegro Este Pero sí Vamos a ir a casa de mi papá Así que ya estamos bañados Nada más de cambiarnos Y nos vamos Así que Let's go Let's go Vamos Vamos llegando a casa de mi papá Nos elegimos a nuestros sobrinos Porque Karen se cayó Y no pudo venir a la mera hora Así que Aquí venimos ¿Qué? Pásale Hello ¿Qué ha habido? ¿Por qué tan amargados? Están bien tristes Nah, para eso Mejor nada ¿Qué dice la racita? No, 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 no 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 No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Que ha habido la racita! ¡Felicidad! 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 Estamos empezando con ¿Qué es? El intercambio Con el intercambio familiar Ya empezó Leo Ya se nos adelantó Pero ven ¿Leo? ¿Leo aquí? ¿Leo aquí? ¿Leo? Ah, ¿sabes qué? Espérame porque no sé ¿Cuál de ellos es el de Mature? Pero muéstralo ¡Bravo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bravo! ¡Que se lo pongan! ¡Que se lo pongan! Y a mí me tocó... Un exculpo cuando tenía de Navidad. Me tocó Oscar. ¡Gracias! ¡Que lo abra! ¡Que lo abra! ¡Que lo abra! ¡Gracias! ¡Que ganaron! ¡Abrazo, foto! ¡Gracias! ¡Foto, foto! ¡Foto, foto! ¡Va! ¡Pátalo! ¡Pátalo! ¡Ya metirán son! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Una! ¡Dos! ¡Listo! ¡Que lo abra! ¡Dale! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Pásale! Me gusta el vaquero Me gusta el vaquero A ver, a ver ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Pero no puedo borrar! ¡Que se la ponga! ¡Que se la ponga! ¡Que se la ponga! Yo le voy a dar a... A usted ¡Ahhh! ¡A el suegro, el suegro! ¡Tiene que quedar muy bien! ¡Jotón! ¡Uh! ¿Qué onda? ¿Cómo te digo Jotón? ¡Eh, papá! ¡No le digas así, papá! ¡Que lo haga! ¡Que lo haga! ¡Que lo haga! ¡Soy muy bonita! ¡Ay! ¡Que lo haga! ¡Que lo haga! ¡Muchas gracias, José! ¡Que se lo ponga! ¡Que se lo ponga! ¡Ahhh! ¡Qué bonito! ¡Ay! ¡Yo sí soy Jaime! ¡Ahhh! ¿Qué onda, amor? ¡Ehhh! ¡Ehhh! ¡Ahhh! ¡Ya le regalaste a Leo! ¡Ahora yo! ¡No, no! ¿Quién falta de regalo? ¡Yo le regalo! ¡Yo le regalo! ¡Yo le regalo! ¡Ahhh! ¡Misio Chaco! ¡Misio Chaco! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ahhh! ¡Misio Chaco! ¡Misio Chaco! ¡Misio Chaco! ¡Misio Chaco! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¿Dónde está Karen? ¡Gracias! ¡Ah no! ¡Néstor! ¿Verdad? ¡Néstor! ¡Oh! 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 ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Muchas gracias! Gracias. Que lo abra, que lo abra. Que se la tome, que se la tome. Beso. La perra, porque te la pongas con la morrita. La cuñada, la cuñada, la cuñada. Beso. Beso. En la boca. Cartera, bolsa. Acabó el intercambio. ¿Qué te regalaron, amor? El suero me regaló una camisa, un cuadro. Está bien rica, está bien calientita. Esa yo la escogí. ¿Sí? Nada más que dice José que te quedaste en la calle. Sí, te mamaste, pero como quiera me queda. Un mes más y le queda, un mes más y le queda, ya va para allá. Estás loca, ¿qué te pasa? Nada, está bien bonita la guita. Está bien chida. Está muy bonita. ¿Y tú, amor? Yo, este sueltercito, que está bien padre de colores. Me gusta, sí me va. Sí. Es de mi tipo. Y cortito. Ombliguera. Sí. Ahí está. Ahorita vamos a jugar, no sé qué, pero es con juguetes chuscos y todo eso. Pa, ¿te gustó el regalo? Sí hija, me gustó. Está, la verdad, bien bonito. Qué bueno que te gustó. Qué buenos gustos tienes. O no sé quién lo haya escogido. Entre los dos. Qué bueno. Muchas gracias. Oye, ¿y luego la foto? Ahí va, fue otra vez mi pie. Ah. ¿Qué os decimos? ¿Qué? ¿Es cámara? Sí, es cámara. ¿De video? ¿Cómo? De video. ¿Y por qué tiene un peluche? No, el peluche es el micrófono. Ah. Ah. Oye hija, pero eso es el ambiente, ¿no? Ahora ya. No. Son las violas. Es profesional, pero ahora es más compacta. Tómalo una foto, mis hijos. A ver. A ver, déjame tomar fotos. Están los regalitos chuscos, que son los que vamos a ganar en este juego. Aquí tiene que rebotar la pelota y tiene que caer. Esa pelotita. Tienen que hacerla así, mira. ¡Ay! Si cae aquí, ganas premios. Si caen las tachitas, pues obviamente no ganas premios. Dale. ¡Ah! ¡Tacha! Ah, ahí no ganas. Sin premios. Y, pues bueno, ya vamos llegando a la casa, después de haber estado en casa de mi papá. Hoy día 25 de diciembre. Y, pues bueno, esto fue un poquito de lo que fue nuestra primer navidad como esposos. Juntitos. Como casados. Este, fuimos primero a casa de mi suero, a casa de mi mamá, a casa de mi papá. Ahí estuvimos conviviendo un poquito con todos. Regalos, cena, convivir, la tomadera. Juegos. ¡Ah! Juegos también. Entonces, pues esto fue nuestra primer navidad juntos. De muchas. De muchas. De muchas. Y así fue como lo vivimos este año, el próximo año. No sabemos cómo va a pasar. Si va a ser aquí en Monterrey, en Mérida, no sabemos qué. Pero, como quiera, también se lo vamos a grabar el próximo año. Y espero que ustedes también hayan tenido una feliz navidad. Que se la pasen muy bonito. Bueno, que se la hayan pasado muy bonito. Y... En año nuevo también, ¿verdad? Vamos a grabar. Sí. Claro. Bueno. Pero ya vamos a estar en Mérida. Sí. Este año, Navidad, no la pasamos con mi suegra. Pero, mi suegra está en Mérida. Entonces, como no estuvimos con ella en Navidad, vamos a pasar con ella. Año nuevo, entonces, vamos a ir a visitarla. Vamos a pasar a Año Nuevo en Mérida. Y les vamos a grabar como quieran. Pero, como quieran, les deseamos felices fiestas. Y, Feliz Navidad, porque se va a haber video de Año Nuevo. Entonces, Feliz Navidad solamente. Sí. ¿Qué querías decir? Nada. Espero que les guste el video. Y que vean como la pasamos baile y baile todo el 24. Baile y baile bien borracho. Pero yo... Aventando cheve. Ya van a ver. Ya van a ver. No, ya lo vieron. Bueno, sí. Ya lo vieron. O sea, como ya lo vieron. Andaba bien pedo. Aventa cheve. Avento harina. Y de todo un poco. Pero bueno. Ya nos vamos. Gracias por haber visto este video. Nos vemos la próxima semana. Y... Si les gustó, no les gustó. ¿Qué cenaron? Es más. Platíquenos en los comentarios. ¿Qué cenaron ustedes? ¿Qué suelen hacer en Navidad? Y... Y ya. Ahora sí es todo. Y que pongan amor. ¿Qué les gustaría que... Que grabes? Sí, también. Pongan que les gustaría que grabáramos. Entonces, nos vemos en el próximo video. Los quiero mucho a todos. Felices fiestas. Y... Nos vemos en el próximo video. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!